El tiempo de aislamiento transformó nuestra vida cotidiana. En relación al desarrollo de clases, podemos preguntarnos qué aprendimos en este tiempo. Me interesa particularmente pensar qué aprendimos las, los docentes en este tiempo, y por eso me acordé de Andrés Herbel. Frente al modelo de la transposición didáctica de Yves Jevalard, Andrés Herbel descarta que el conocimiento escolar descienda desde la esfera del saber científico de referencia, y lo entiende antes como una creación original de la escuela y de los docentes. Por lo tanto, Herbel entiende el conocimiento escolar como una producción cultural específica. En ese sentido, parece posible preguntarse qué producciones culturales pedagógicas hemos construido, qué nuevas relaciones entre saberes eruditos y saberes enseñados hemos establecido, qué aprendimos sobre la selección de contenido que habitualmente hacíamos, sobre las estrategias didácticas que empleábamos, y sobre las formas en que nos relacionamos con las y los estudiantes. Plantearse preguntas como estas quizás tenga sentido para que cuando regresemos a la presencialidad podamos enriquecer nuestras prácticas de enseñanza con estas creaciones originales que hemos parido en pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!